una canasta preciosa de diferentes plantas ven que hoja mas bella, los colores hay variedades una hermosura hasta pino que bella en el verano se queman las anuales y en el invierno quedan la forever dream espinos esta es una chiquitita muy linda una canasta wow que lindo un rato una hermosa un rato un rato un rato un rato Por acá adentro hay más, diferentes. Da pena que en el invierno se sequen, se queme, pero en la primavera se vuelven a sembrar. Aquí están las flores de ella. Son pequeñitas. Por lo menos le dieron tiempo a salir las flores, a veces ni eso pasa. Cuando llegue el invierno, la quema antes de poder disfrutar de la belleza de su florecita. Aquí hay otras que también está comenzando a abrir sus flores. Y este tallito de flor no tiene ni una aún. Estamos en agosto 14. Bueno, tiene hasta septiembre por ahí para que puedan salir y disfrutar. Porque ya después de ahí lo que viene es saoco. Puro frío. Esta planta, si uno la quiere sembrar adentro, la puede cortar por acá. La corta y ella se prende fácil. Se pueden mantener adentro de la casa durante el invierno. Porque si se dejan afuera ya. Bueno, quería mostrarles esa preciosura. Y los colores de ella. Gracias por ver el video. Tengan una excelente vida. Bye. Bye.